Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Tuvabuyukustun. Tuvabuyukustun, quien no ha estado frente a sus fans desde su último papel en la serie Sefidin Kazeta, está un día de conocerse. Los fanáticos de Tuvabuyukustun contuvieron la respiración y comenzó la cuenta regresiva para El Olivo, que se transmitirá mañana en Netflix. Tuvabuyukustun, que tiene una gran base de fans no solo en Turquía sino también en el mundo, es extrañada por sus fans. Sus fans, que se emocionan con cada noticia de El Olivo, llevan tiempo esperando la nueva serie del famoso actor, Olive Tree. La espera ha terminado. La serie Olive Tree se estrenará mañana en Netflix. El elenco de la serie Olive Tree, que se rodó en Ayvald que el año pasado, es bastante fuerte. Además de Tuvabuyukustun, Murat Boz, Seda Minister, Frat Tans, Fakukaoglu, Von Kukimaz, Serkan Altunorak y Fusundemide participan en la serie. La trama de la serie de 8 episodios es la siguiente, las amistades de Ada, Sevgi y Leila que comenzaron en la universidad se han convertido en una amistad que les da fuerza incluso en los momentos más difíciles a lo largo de los años. Sin embargo, el fuerte vínculo entre estas tres mujeres le da a Sevgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer. Sevgi persigue una esperanza completamente diferente en lugar de ir al hospital como quería Ada. Esta búsqueda iniciada por Sevgi provoca eventos inesperados no solo en ella sino también en la vida de Ada y Leila. La serie, dirigida por Burko Alptekin, ha sido esperada durante mucho tiempo con gran interés, especialmente por parte de los fanáticos de Tuvabuyukustun. Gracias a Tuvabuyukustun, se espera que la serie Olive Tree atraiga una gran atención no solo en Turquía sino también en otros países. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.